Con el 4 el debut del peruano Nolberto Solano. Va a mover Claudio, Paul Canilla, ahí está, tocó para Diego. No hubo falta. La movió Torezani, la jugó con Solano, va con Torezani otra vez, Diego Placente. La saca para Torezani, está abierto Solano. La pide Solano, ahí va el peruano esperando Canilla por el medio. Va con la torre. Solano, la torre. Otra vez para Solano, es buen centro. Del otro lado cabeceando la vez para sacó el córner. Lo pegó con mucha categoría a Solano, la pelota se fue abriendo. Eso no le permitió a Pontiroli, que había amagado con salir, poder llegar. La pide Bennett, ahí va Bennett. Solano para ganarle, al piso del peruano. Se quedó muy bien con la pelota y juega para Cani. Recuperado la pelota. Insiste Boca con Solano. El pase para Cani, ahí está Cani, por acá o por allá. Rebotó el Quinteros y le quedó para Bennett. Traverso para salvar el error. Le queda para Solano. Te digo que Solano pinta para la gran figura. Sí señor, pinta para muy bien Solano. A Solano no lo sigue nadie. Viene Diego, toca para Solano. Ahí va Solano, picó Canilla, va para Cani. Ahí está Cani. Apado la defensa de Boca, dos tiros, uno de Sermatén, otro de Quinteros. En la primera llegada, empató Argentinos. Caídos que ha neutralizado en la jugada, vino el problema. Ahí lo tiene Solano. Insiste Argentinos, espera Bennett del otro lado. Y va para él, viene Bennett, 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 Bennett. No puede cabecear, le quedó para el polo Quinteros. Quinteros, rebotó el traverso. El toque para Maradona, que toca para Berti, que toca para Solano, que toca para Torezani. Es para Bennett. Ahí está Bennett con Solano. Ganó el peruano. Torezani. Solano. Torezani. Bennett fue muy mal contra Solano. Sí, sí, que pide que lo atiendan, pide Solano con la plancha. Ahí está Maradona diciendo a Bennett que le puste con la plancha. Mirá, mirá la discusión de Maradona con Bennett. Al camino de ella. No, sigue, sigue en Alberto Solano. Bennett casi termina con la carrera de Acevedo, aquel lateral que debutara hace un par de temporadas en Vélez. Sí, estamos observando otra vez la jugada. Fue muy mal realmente. Bennett está bien expulsado por el árbitro, porque ahora que vemos lo que pasó, efectivamente es así. Puede haber un poco de torpeza en la jugada, ¿no? De parte del jugador. Pero podía haber sacado la pierna. Evidentemente, no alcanza solamente con usar la gorra de Atleta de Cristo. Hay que serlo también, además de parecerlo. Claro. Que se preocupe más por hacer otro tipo de cosas, que son las de él. Goles o ataques importantes, ¿no? Ahí estaba Solano, la tocó para Cani. Torezani con él. No hubo falta de Torezani. Vemó Solano, la jugó para la Torre. No pudo llegar Vespa, la sacó primero. Le queda para el Polo Quintero. Ser Matén. Un solo don es arriba, ¿no? Va con el Polo Quinteros. Ahí está Quinteros. No llega Ser Matén. Lo va a sacar Solano. ¿Cuánta categoría tiene Quinteros? La sacó muy bien Solano. Cuánta tiene Solano, ¿no? No lo vio, prefiere cambiar con Diego Placente. Ahí está Placente, luchando con Solano. Van los dos. Tiene Placente. El chico campeón mundial en Malasia. La jugó para Ser Matén. ¿Qué está hablando? Tarjeta amarilla para Solano. Para Solano. ¿La jugada con Placente? Sí. Antes que Torezani, ganaba sacando la pelota Luque. Contesta Argentino. Ya está Solano para recuperar. Es rapidísimo Solano. Tiene Román Riquelme. Es que Quintero juega por detrás de Berti. Ese es el tema. Va con Solano. Ahí va el peruano. Buen pase para Canilla. Ahí está el Cani en el área. Cani, 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 Cani. La pelota que rebota. Viene el peruano. En el centro de Solano va Pontiroli. Dudó. La dejó. Le quedó por el otro lado. Agarra. La salida es de Solano. Viene Maradona. Viene también Torezani. Va con Torezani. Solano con Maradona. Maradona con Solano. Otra vez para Maradona. La tiene Diego. El toque es para Torezani. Le quedó para Traverso. Sale con Solano. El centro de Solano. Viene Diego. Viene Diego. Desde el arco sacará. La precisión de Solano, ¿no? Para meter la pelota en el pie zurdo de Maradona. Exactamente allí. Qué bien juega este peruano. El cambio es de Riquelme. La pelota es de Solano. Torezani. Gómez. El solitario Gómez. Ahí va Gómez. Lo bajaron. Le cometieron falta y estiro libre para el argentino. La pelota la tiene Berti. Va con Solano. 44-50. La tocó cortita con Torezani. Otra vez Maradona. Es buen pase para Solano. Ahí va Solano. 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 Lo pasó a la torre. Lo mismo que Traverso que se desordena en la defensa. Es otra historia. Berti. Solano. Ahí está el peruano. El toque para la torre. El toque para Solano. Va con Torezani. Escapó el huevo por la derecha. Otra vez para Torezani. Abierto Solano. Sube el peruano. Ahí está la pegada para la torre. Ahí va a ir el pelotazo para Solano. Es buena subida del peruano. Ahí está Solano. Le entró mal esta vez. Con alguna mal le tiene que salir a Solano. Si no es preciso Diego Solano. No nos quedamos con nada. El partido en este momento es ordinario. Ahí va Berti otra vez. La salida de Boca. Le va a quedar a Canigia. Se molestaron con Solano. Viene el centro. Solano. Ahí va el peruano. Pica Canigia. Pica Canigia. Va para Canis. No hay nadie del otro lado. Sigue Canigia. Pone la pierna. Aluque. Tradicto en Argentinos Juniors. Ahí está Solano. Que la saca muy bien por la derecha para Solano. Abierto Torezani. Por el medio está picando Canigia. Va al centro de Solano. Muy pesado. Borra la torre. Si se fue Diego. Porque si en el festejo le sacaba a Madrid ya tenía. Claro. Sí. Y me parece que Mario Thorne le quiere decir algo a Jiménez. Lo está llamando. Ahí busca la pelota. Viene Diego Placente. Ser Matén. Solano. Entonces tiene que ser bolsa. Se va Solano. Claro. Lo digo Solano. Claro. Ahora se va a pulsar de Solano. Se va Solano. A ver qué bien. Bueno. Es la pala amarilla la infracción. Sí, no me pareció. Por eso digo. Nosotros estamos muy lejos. Pero a mí no me pareció. Si vamos a contar que todas las faltas son amarillas. Se va a ganar la ovación de la cancha Solano. No entiende nada. No entiende nada. La gente lo aplaude. Pero se fue en una falta. El jugador menos brusco. El jugador menos violento. Ahí está. Ahí está la jugada. Fíjate. Va. Ha ganado la pelota. Le hace una tijera. Sí.